Un minuto después de la hora es la Ciudad de México, la cual despierta como siempre, como todos los días al ritmo de las noticias aquí en Cadena 3. ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenos días, gracias por acompañarnos. Los saludamos con mucho gusto aquí desde Cadena 3, el 28 en toda la zona metropolitana, el 128 de Cablevisión y también por supuesto en la plataforma de PCTV en toda la República. Es un placer poderle atender.